Está claro que José Fernando no para de estar en polémica constante. El joven, cuando parece que podría reconducir su vida, una vez más vuelve a tener problemas. Y en esta ocasión hemos podido saber que el hijo de José Ortega Cano llevaba desde el 16 de febrero en prisión, después de haberse saltado varias veces la orden de alejamiento que tiene sobre Michu. Ante la incertidumbre hemos podido hablar con el diestro que, intentando ocultar su preocupación, nos ha explicado cuál es la situación actual del hermano de Gloria Camila. No, es más o menos eso, pero él ha entrado para unos juicios que tiene pendientes, y entonces ha entrado en preventivos, que es una cosa como provisional, ¿no? Sí, o sea, que es como de prevención. Entre hoy y mañana decidirán si sale o no. De momento parece que el joven continúa en prisión. Tendremos que esperar para saber cuál es el futuro de José Fernando en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!